Hablemos sobre la raza pastor de las Islas Shetla. El estándar FCI es el número 88. FCI significa Federación Sinológica Internacional, que es una entidad que regula y que está actualizando constantemente los estándares raciales de cada una de las razas. La clasificación FCI o grupo de trabajo de la raza corresponde al grupo número 1, que son los perros de pastoreo, excepto algunos bolleros o bolleros suizos. La raza en realidad es un parche, es un parche de raza. Y quiero comenzar con esto precisamente porque de verdad es un parche. Es muy divertido. Hablemos sobre la apariencia general de la raza. Estamos hablando de un perro de pastoreo, de trabajo, de talla pequeña, de gran belleza, sin signos de pesadez o tosquedad, de acción libre, de movimiento armonioso. Y ninguna parte de su cuerpo debe ser desproporcionada. El pelaje y lacrín de la raza es muy abundante. Proporciones importantes. El cráneo debe de ser de la misma longitud a la caña nasal, unidos por la depresión nasofrontal. Allí tengo una simetría en la cabeza. La raza debe ser ligeramente más larga que alta, teniendo medición desde el priso hasta la cruz y midiendo el largo desde la punta del hombro hasta la punta del glúteo. En cuanto al comportamiento, tenemos un perro alerta, fuerte, vivaz, dispuesto al trabajo, muy inteligente, delicado y armonioso. Y sobre todo, muy leal para con su amo. Y si hay niños, muchísimo mejor. Reservado con los extraños, pero nunca mostrando signos de nerviosismo o inseguridad. Vamos a hablar un poco sobre la región craneal del perro. Primero, la trufa. La trufa debe ser negra. Los labios deben ser apretados. Los ojos deben ser colocados oblicuamente en el cráneo y deben ser almendrados, de color café, exceptuando en aquellos que tienen color merle o azul mirro. Sus orejas deben ser bien implantadas. Deben estar en reposo, tiradas hacia atrás o en su defecto. Deben estar tiradas tres cuartos hacia adelante cuando el perro está atento o vivaz. El manto de la raza debe de ser de doble capa. El pelo interno es de una capa densa, lanosa, muy abundante, que protege a la raza de las adversidades del ambiente. Y el pelo externo debe de ser liso, áspero y largo. El pelaje de la crin y el cuello debe de ser abundante. Tiene mucho pelo en los flecos delanteros y en los corbejones también posee un buen pelaje. La raza viene en distintos colores. Aquí tenemos un ejemplar del color biblack, dos colores. Tenemos el color blanco y el color negro como predominante. El color sable, que es el color café también, en todas sus tonalidades oscuras, claras, color miel, color fuego. También tenemos el color tricolor, que es muy parecido a este color biblack, pero tiene unos colores fuego en lo que son las regiones de los maceteros, en las regiones de los carpos y en las regiones de los metatarsos. Entonces, viene también en otro color, como lo es el azul merle o azul mirlo, en donde se nota una tonalidad grisácea, plateada, muy hermosa. La gran presencia de color blanco es indeseado, según el estándar racial FCI número 88. El estándar ideal de la raza supone y estipula que los machos deben de tener una altura a la cruz de 37 centímetros y las hembras desde los 35,5 centímetros de alto. Ojo, con una tolerancia o desviación de 2,5 centímetros, es decir, de 37 centímetros, tiene una tolerancia de 2,5 centímetros. Esto es para ejemplares ya muy correctos y que se pretende semejar al estándar racial. Cualquier tipo de desviación a nivel anatómico, problema de mordida, ojo, la raza debe tener una mordida tipo tijera. Cualquier desviación, sea de prognatismo o de nognatismo, en la raza es algo indeseable. Cualquier desviación a nivel de aplomos, como defectos como el cañolismo o el vacinismo, es algo indeseable también en la raza. Y faltas descalificantes, algo que no debería de suceder en la raza, cualquier rasgo de nerviosismo, agresividad o tímidos. Es una raza muy especial, apta para apartamentos, tiene un nivel de actividad medio alto, alto en cuanto a que queramos que nuestro perro sea un perro deportivo. Tranquilamente funciona como un perro de mascota, su tamaño es muy versátil, tiene muchas virtudes en cuanto a temperamento, tamaño, tipo de pelo. No es una raza agresiva, se la lleva bien con otros ejemplares, con otros perros, y es de muy fácil adiestramiento, aprende muy rápido. Es una raza hermosa en todo sentido, y da gusto verla caminar y estar en movimiento. Si deseas conocer más de la raza, escríbanos al interno, o puede venir a nuestras instalaciones y conocer los ejemplares que tenemos o los cachorros que tengamos disponibles. Es un parcherras. Un abrazo. Un abrazo.